Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana, con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvias. Descende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Cámbiame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas de tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Visita hoy mi vida Manda la lluvia ¿Quéыватьé de mi alma? Que hoy me da? El rompimiento Sí fait la lluvia Jefe what i see Y más de tu familia, tú cambias mi vida Si yo quiero más, ni más de ti Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Conocida desde aquí Hicelo con toda convicción Hicelo fuerte Y Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estaba en el Señor Aplodimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Dios Más de ti Más de ti Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Más de tu presencia Toma el control Toma el control Toma el control Ven y lléname Ven y lléname de ramas De tu unción Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Ven y lléname de Dios Ven y lléname de ramas En adoración En adoración En adoración Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas Son de una detunción Dígate Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Todo lo que anhelo Más de ti, es tu presencia Más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de ti Queremos ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Jesús Más de ti Espíritu Más de ti, más de ti Más de ti ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme de nuevo Y hazme vivir Ya te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Señor Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor Señor strengthen Señor nosotros Quiero invitar Que levantars tus manos que levantes tu voz Y le d極 que aquí estoy Señor Una vez más oftentimes te anhelo oh tu presencia en mi vida tu presencia Gracias a mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo voy Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero Mi vida Mi vida Me entrego Quebranta mi ser Y hazme Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida Mi vida Me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo De nuestra vida Señor Sentirte Una vez más Dios Amén Dale ese aplauso A él Por favor He decidido que la duda y la tristeza La tormenta no podrá Apagar la ilusión Y el soñar Del más allá Aunque tardare tu respuesta y No vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder De creer en tu poder Mi confianza Está en tu amor Está en tu amor Está en tu amor Y comprobado Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar A pesar de el silencio A pesar de el silencio Tú sigues Siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo Me has cubierto Con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Y eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Mi confianza Mi confianza Está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti Y comprobado Que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues Siendo Dios Con tu abrigo Me has cubierto Y con tu mano Me sostienes Y eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Está en ti Jesús Debo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Señor Señor en ti Confiamos Creemos A tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Jamás yo dejaré Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré Jamás yo dejaré De creer En ti En ti Jamás yo dejaré Jamás yo dejaré De creer En ti De creer Jamás yo dejaré De creer en ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro, tócame Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro, tócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mí Hoy en mí Maestro, tócame Tócame Sin dejar huellas Del ayer Maestro Tócame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tócame Sin dejar huellas Del ayer Tócame 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 Vamos aquí Que toda la tierra te alave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos Majestad Te coronamos Que toda la tierra te adoramos Toda la gloria sea dada a ti Eres santo Eres santo Eres santo Eres digno 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 Eres santo Digno 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 La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Digno 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 Que toda la tierra te alave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exhalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad, te coronamos re Toda la gloria sea dada a ti Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno La gloria, el dolor y el poder Sea por siempre a ti Aquí Señor, alguien puede gritar de júbilo Lo declaramos Dios Vamos México Santo, santo, santo Eres digno, digno Eres digno, 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 digno Sea por siempre a ti Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno Una vez más Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno, eres digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Que hermoso es saber Que tú y yo podemos siempre confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Saías 49, 14 y 15 dice Pero Sion dijo me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Tu mano besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Tu mano besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás Tu diestra besos tendrás Tu diestra besos tendrás Tu diestra besos tendrás Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor no existe el temor Tu diestra me sostendrá Y en ti confiaré Tú eras mi sueño realidad Veré el más allá Conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra Creeré a tu llamado Porque tú, tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús No importa Donde tú te encuentres en este día No importa que tan lejos te hagas alejado de Dios Hoy sus brazos amigo y amiga están abiertos para contigo Y hoy te mira a los ojos y te dice Vuelve a mí una vez más Lamentaciones 521 dice Vuelvenos oh Jehová a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Todo nuevo Él lo puede hacer en tu vida Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Amando, con su mano estás amando, heridas del ayer, milagros sucederán, corazones restaurarás. Nuestras vidas ya no serán las mismas del ayer. Derrama tu espíritu de tu poder. Llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu espíritu, visítame. ¿Por qué no levantas tus manos a él en esta tarde? Dile, Señor, aquí estoy. Si derrama tu gloria, Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Derrama tu espíritu de tu poder. Llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu espíritu, visítame. 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 Dile, Señor, aquí estoy. Derrama tu espíritu, visítame. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti 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 Anhelo, anhelo doy tu gloria a mí Mi vida yo te entrego a ti Mi vida yo te entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más, más de ti Señor Necesito más Porque no levanta su voz a él Dile yo necesito de ti Jesús Yo mi vida la entrego a ti Yo rindo todo mi ser Necesito más Necesito más, más de ti Señor Necesito más de ti Necesito más, más de ti Oh, su presencia está en este lugar Iglesia, el maestro está aquí Iglesia, el maestro está ahí Si tú tan solo lo pudieras ver Él está a tu lado en este instante Sus brazos se extienden a ti Su mirada fija en ti Y en esta noche te dice Hijo mío, aquí estoy Hoy él te dice Hijo mío Yo soy el que estoy contigo Yo soy el que te levantaré una vez más Si necesito de ti Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Tu amor me llena Tu amor me llena De tu paz Necesito más De ti Dile anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Y vida yo la entrego a ti Mi vida yo la entrego a ti Que pueda hoy sentir tu amor en mí Que pueda hoy sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito Necesito más De ti Necesito más De ti Si Jesús Tú eres el motivo De nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Y quiero besarlos Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Ventirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile, quiero mostrarle tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras y amores pesados O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón A ti, oh Dios, mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Oh, mi Jesús Señor Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor, quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Vamos iglesia, adórale Cristo a ti, oh Dios, mi Jesús Cristo a ti derramar mi corazón Recibelo, 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 recibelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, oh Dios 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 Eres digno, oh Rey Eres digno, oh Dios Eres digno, oh Dios 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 Padre hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar ¡Suscríbete! 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 De multitudes que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los reivindos que adoran Con cielos y la tierra, mimos a apostarnos Al cordero, ya no ya Al que vive, va a chingar Ha vencido el lejón de Judá Quebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor ¡Vamos! Alabasas y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oye un sonido de multitudes Que se han reunido a exaltar al que ha vencido Somos tus hijos, los reivindos que adoran Con cielos y la tierra, mimos a apostarnos Al cordero Y al cordero Se han acostado Al que vive Al que vive A siempre A siempre Ha vencido el lejón de Judá Quiebrantando la muerte Cristo Jesús, tú eres Señor, Rey vencedor Alabanza y gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey vencedor Se oiga un rugir de alabanza Te adoramos Canta conmigo, dice Dios poderoso Dios poderoso Dios invencible Dios invencible ¡Gloria! 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 Quiebrantando la muerte, Cristo Jesús, tú que eres Señor, Rey y Vencedor Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre Quien como tú, Hijo de Dios, Rey y Vencedor